No lo sé Guarda que te van a pisar las bicicletas Eh, soy el hermano, sí Soy Nicolás Sigue, sigue Sí, obvio ¿Sos? Sí ¿Solo del Tik Tok? No, soy streamer Hola Guarda, guarda No te viste de aquella esquina Esto está bueno, te casco ¿Estás yendo a entrenar? No Ah, ¿estás yendo? Un lindo bici tenés ¿Una hora vas? Ah, qué lindo que es Mendoza, boludo Sí Y yo nacido acá ¿Dónde sos? ¿Y qué parte sos, boludo? Ah, está lento Y te asesino, asesino Ah, yo estoy en el centro ¿Y qué haces acá, boludo? ¡Asesino! ¿Qué haces acá, bro? No voy a salir a andar en bici ¿Pero estás viviendo acá? No, vine de vacación ¿A qué gimnasio podemos ir? ¿Cómo? ¿A qué gimnasio podemos ir? ¿A qué gimnasio? ¿Ahora no está cerrado? No, ahora está todo cerrado Puto, cambié el cambio No Vamos a seguir buscando un gimnasio para entrar Ya Cuídate Vamos, Pato Me quiere pisar ¿Qué te pongo a la televisión? Me quiere pisar Odicía Me quiere pisar Policía 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 Ahí le escribo a mi primo, boludo Vale, para comer Sí No, a lo que es chef, no sé a qué hora salió No, a lo que es chef